A ver, ¿cómo vino usted? ¿Cuántos tiempos tenía con el problema? Para que me cuente todo. Yo duré tres años con la enfermedad de esclerosis lateral homeotrófica. Yo llegué con mis manos endurecidas, no movía mi brazo. ¿Y ahora lo mueve un poco más? Sí. ¿Pero todavía le cuesta un poco? Todavía me cuesta un poco. ¿Pero cuando vino, hasta dónde lo subía? Aquí. ¿Y las manos me dijo que no las...? Las manos, así, ahorita ya las puedo mover. Ajá. Ya no tengo calambres, ni hormigueo. Se me quitó la ansiedad. Y ya puedo comer mejor. Ya mi vista mejoró muchísimo. Y el año pasado me dio chikungunya. También, aparte. Pero hoy ya camina un poquito, ¿verdad? Sí. Cuando vino usted no caminaba nada. Llegué con la andadera. Llegué con la andadera. Usaba la andadera, ¿verdad? Sí. ¿Y ahorita ya mejor? Ya no. Llegué con el baño sola porque no podía, mi mano se... Me temblaban mis manos, ahorita ya no. Llegué con el baño sola. ¿Cómo ve a su hija, señora? Llegué con el baño sola. Yo estoy contentísima, feliz de este progreso en cinco días. Sí, ¿verdad? Lo que no habíamos logrado en tanto tiempo. Esclerosis lateral ameotrófica. Ameotrófica, sin remedio. ¿Qué le decían que no tenía remedio? No. Iba a durar cinco años, nada más. ¿De vida? Sí. Qué barbaridad. ¿Cómo le pueden decir eso? Y sí, pero es por las medicinas que le iban a dar, ¿eh? Yo pienso que así. Sí, son medicinas que no son curativas, son para estarle calmando un poco los dolores y toda la cosa de esas. Entonces... Vimos traumatólogos, vimos neurólogos. ¿Cuántos? 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 Cuatro. Dos neurólogos, dos traumatólogos. Y un neurocirujano. Y un neurocirujano. Así es que... Y todos le decían que no sabían qué hacer. No. No había cura. Que no había cura. Iba a empeorar. Yo iba a ocupar soportes para respirar, para comer, para todo. Y vino usted que no podía comer muy bien, ¿verdad? ¿Y ahora? Ya todo como. Sí, ¿verdad? Es un gran cambio ahora en cinco días con el tratamiento de choque, que es con bastante antibiótico. Usted lo que tiene es una infección. La esclerosis lateral amiotrófica es por infecciones. Y usted me lo está demostrando. Sí. Para que la gente sepa que la esclerosis lateral amiotrófica es por infección y se cura con antibióticos. Tenemos más pacientes todavía con esclerosis lateral y esclerosis múltiple, que es lo mismo para mí. Es lo mismo, porque primero empiezan de un lado, ah, esclerosis lateral, pero después del otro lado, ah, esclerosis múltiple. ¿Verdad? Sí, porque yo empecé con un dolor en una pierna, en la rodilla. Después empezó para el otro lado. Y ya después fue empeorando por todo el cuerpo. Debilidad en todo el cuerpo, ah. Sí. Y hemos constatado con varios testimonios que he platicado aquí con pacientes, que ya vienen ellos por su propio medio, su propio pie a este hospital, a consultas. Sí, ¿verdad? Sí. Las que estaban viendo afuera también, ¿oyeron, verdad? Sí, las de atritis, de lupus, de esclerosis. Sí. Todo eso. Nadie me lo contó, yo lo vi a usted. Sí, ¿verdad? Y pues los médicos dicen que es autoinmune. No puede ser autoinmune, no puede ser que su mismo cuerpo le esté atacando a usted misma. No. Pienso que no. Es una infección que se puede agarrar por picadura de pulga, garrapatas, piojos, mosquitos. Y usted me dice que estuvo trabajando con muchos gatos y después de estar trabajando con ese montón de gatos, con un señor que tenía eso, tenía muchos gatos. Y entonces esos gatos le pasaron toda la infección. Toda la infección. ¿Verdad? Ustedes tienen que tener cuidado con los animales. Hay mucha gente que los quiere como más que a sus hijos. A sus hijos. Pero hay que tener mucho cuidado porque los perritos, los gatitos, todos esos tienen muchas infecciones que no le va a decir al dueño. Oiga, tengo dolor de cabeza. Pues no. Pues no. Simplemente hay animales que se mueren. Hay gente que se les ha muerto el perro y después empiezan ellos con el problema. Pero no se dan cuenta, quieren seguir con sus perritos, que sigan con sus perritos. ¿Verdad, señora? ¿Ustedes vienen desde qué parte? Barra de Navidad, Jalisco. Barra de Navidad, Jalisco. Melaque, Jalisco. Melaque. Sí. Bueno. Barra de Navidad, Jalisco. 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 Gracias por ver el video.